por qué no estudiar la técnica el más grande conquistador de amigos que ha conocido jamás el mundo quién es tal vez lo encuentre usted mañana por la calle cuando esté a cinco metros de él deberá agitar la cola si se detiene usted a acariciarlo saltará como enloquecido para mostrarle lo mucho que lo quiere y usted sabe que detrás de esa muestra de afecto no hay motivos ulteriores no quiere venderle un terreno y una póliza de seguro ni quiere casarse con usted se ha detenido alguna vez a pensar que el perro es el único animal que no tiene que trabajar para ganarse el sustento la gallina tiene que poner huevos la vaca dar leche y el canario cantar pero el perro se gana la vida sólo con demostrar su cariño por el dueño cuando yo tenía cinco años mi padre compró un cachorrito de pelo amarillo por 50 centavos fue la alegría y la luz de mi niñez todas las tardes a las cuatro y media se sentaba frente a mi casa mirando fijamente al camino con sus hermosos ojos y tan pronto como oía mi voz o me veía venir agitando mi lata de comida entre los árboles salía disparado como una bala corría sin aliento colina arriba para recibirme con brincos de júbilo y ladridos de puro éxtasis tipi fue mi constante compañero durante cinco años por fin una noche trágica que jamás olvidaré murió a tres metros de mi cabeza murió alcanzado por un rayo la muerte de tipi fue la tragedia de mi niñez tipi nunca leyó un libro de psicología no lo necesitaba sabía por algún instinto divino que usted puede ganar más amigos en dos meses interesándose de verdad en los demás que los que se pueden ganar en dos años cuando se trata de interesar a los demás en uno mismo permítaseme repetir la idea se puede ganar más amigos en dos meses si se interesa uno en los demás que los que se ganarían en dos años y se hace que los demás se interesen por uno pero usted y yo conocemos personas que van a los tumbos por la vida porque tratan de forzar a los demás a que se interesen por ellas es claro que eso no rinde resultado los demás no se interesan en usted no se interesan en mí se interesan en sí mismas mañana tarde y noche la compañía telefónica de nueva york realizó un detallado estudio de las conversaciones por teléfono y comprobó cuál es la palabra que se usa con mayor frecuencia en ellas si ya adivinado es el pronombre personal yo fue empleado 3.990 veces en 500 conversaciones telefónicas yo 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 cuando usted mira la fotografía de un grupo en que está usted a quien mira primero si nos limitamos a tratar de impresionar a la gente y hacer que se interese por nosotros no tendremos jamás amigos verdaderos sinceros los amigos los amigos leales no se logran de esa manera napoleón lo intentó y en su último encuentro con josefina dijo josefina he tenido tanta fortuna como cualquiera en este mundo y sin embargo en esta hora eres tú la única persona de la tierra en quien puedo confiar y los historiadores dudan que pudiera confiar aún en ella alfred adler el famoso psicólogo bienes escribo un libro titulado que debe significar la vida para usted en este libro dice así el individuo que no se interesa por sus semejantes es quien tiene las mayores dificultades en la vida y causa las mayores heridas a los demás de esos individuos surgen todos los fracasos humanos es posible leer veintenas de eruditos tomos sobre la psicología sin llegar a una declaración más significativa para usted o para mí no me agradan las repeticiones pero esta afirmación de adler está tan rica en significado que voy a repetirla nuevamente el individuo que no se interesa por sus semejantes es quien tiene las mayores dificultades en la vida y causa las mayores heridas a los demás de esos individuos surgen todos los fracasos humanos yo seguí cierta vez la universidad de nueva york un curso sobre redacción de cuentos cortos y durante ese curso el director de una importante revista habló ante nuestra clase dijo que era capaz de tomar cualquiera de las docenas de cuentos que cruzaban por su escritorio todos los días y después de leer unos párrafos decir si su autor gustaba o no a la gente si el autor gusta de la gente añadió la gente gustará de sus cuentos este director acostumbrado a tratar con la vida se detuvo dos veces en el curso de su conferencia sobre la forma de escribir y pidió excusas por predicarnos un sermón les estoy diciendo expresó las mismas cosas que diría un predicador pero recuerden que deben tener interés por la gente si quieren atraer interés como cuentistas si así ocurre con los cuentistas puede tenerse la seguridad que lo mismo es triplemente cierto en cuanto a las relaciones con la gente yo pasé una noche en el camarín de howard thurston la última vez que se presentó en broadway thurston el decano de los magos thurston el rey de la prestidigitación durante 40 años viajó por el mundo entero una y otra vez creando ilusiones engañando con sus tretas al público y haciendo que la gente quedara boquiabierta de asombro más de 60 millones de personas pagaron entrada para verlo actuar y así consiguió ganar casi dos millones de dólares en esa ocasión pedí al señor thurston que me confiará el secreto de sus triunfos su instrucción no tenía nada que ver con ellos porque yo de su casa siendo niño fue vagabundo por los caminos viajó en trenes de carga durmían pajares pidió comida de puerta en puerta y aprendió a leer gracias a los carteles que desde un vagón de carga veía junto al ferrocarril tenía extraordinarios conocimientos como prestidigitador no me dijo que se han escrito centenares de libros sobre pruebas de magia y que muchísimas personas saben tanto como él pero thurston tenía dos cosas de que carecían los demás primero la capacidad necesaria para que su personalidad llegara al otro lado de las candilejas conocía la naturaleza humana todo lo que hacía cada gesto cada entonación de la voz cada elevación de una ceja había sido cuidadosamente ensayada con anterioridad y sus actos respondían a una perfecta noción del tiempo pero además thurston tenía verdadero interés por el público me refirió que muchos prestidigitadores miraban al público y decían bien ya tenemos otro montón de tontos que bien nos engañarán pero el método de thurston era del todo diferente me confesó que cada vez que entraba al escenario se decía estoy agradecido a toda esta gente que ha venido a verme son ellos quienes me permiten ganarme la vida en forma tan agradable por ellos haré esta noche todo lo mejor que pueda declaró que jamás se acercaba a las candilejas sin decirse primero una vez tras otra adoro a mi público adoro a mi público ridículo absurdo tiene usted derecho a pensar lo que quiera yo no hago más que repetir sin comentarios una receta utilizada por uno de los magos más famosos de todos los tiempos george dick de nor warren pensilvania se vio obligado a retirarse de su negocio de estación de servicio después de trabajar en él durante 30 años cuando se construyó una nueva autopista por el sitio que ocupó su establecimiento al poco tiempo los días ociosos de un jubilado empezaron a aburrirlo por lo que trató de ocupar el tiempo tocando en su viejo violín pronto empezó a viajar por toda su área asistiendo a conciertos y visitando a consumados violinistas en su estilo humilde y amistoso se interesó por conocer el pasado y las ideas de todos los músicos que conocía aunque él mismo no era un gran violinista y son muchos amigos en el mundo de la música asistió a toda clase de eventos musicales y los aficionados a la música country de todo el este de los eeuu llegaron a conocerlo como el tío george el rascador del violín del condado 15 cuando conocimos al tío george tenía 72 años y disfrutaba de cada minuto de su vida gracias a su interés en otras personas logró crearse una nueva vida en un momento en que la mayoría de la gente considera terminados sus años productivos ese mismo era uno de los secretos de la asombrosa popularidad de teodore russell hasta sus sirvientes lo adoraban su ballet james amos escribió acerca de él un libro titulado teodore russell héroe de su ballet en ese libro narró amos este ilustrativo incidente mi mujer preguntó una vez al presidente que era una codorniz jamás había visto una y el presidente se la describió detalladamente algún tiempo después sonó el teléfono de nuestra casita ambos y su esposa vivían en una casita alejada del edificio principal en la finca que russell tenía noister by mi mujer respondió al llamado era el señor russell dijo que había llamado para decirle que frente a la ventana había una codorniz y que si mi mujer se asomaba podría verla esas cositas eran características de él cada vez que pasaba frente a nuestra casita aunque no nos viera lo íbamos decir juan y juan james como es posible que los empleados no gustaran de un hombre así como podría dejar de gustar a nadie russell fue la casa blanca un día en que su sucesor el presidente tab y su esposa no estaban su auténtica simpatía por la gente humilde quedó demostrada por el hecho de que saludo uno por uno a todos los sirvientes de la casa blanca hasta los peones de la cocina cuando vio a alice ayudante de cocina escribe archibot le preguntó si todavía hacía pan de maíz alice respondió que a veces lo hacía para el personal de servicio pero que nadie lo comía entre los amos muestran muy mal gusto repuso russell y ya se lo diré al presidente cuando lo vea alice le llevo un trozo de pan de maíz y russell fue hasta el despacho principal comiendo y saludando a jardineros y criados al pasar hablaba con cada uno como lo había hecho en el pasado y joven que había sido ujier en la casa blanca durante 40 años me dijo con los ojos llenos de lágrimas es el único día feliz que hemos tenido en casi dos años y ninguno de nosotros lo comería por un billete de 100 dólares todos nosotros seamos obreros en una fábrica empleados en una oficina o incluso reyes gustamos de la gente que nos admira si queremos obtener amigos dediquemos a hacer cosas para los demás cosas que requieren tiempo energía altruismo durante años me he preocupado por conocer los cumpleaños de mis amigos como aunque no tengo el menor asomo de fe en la astrología empiezo por preguntar a un amigo si cree que la fecha de nacimiento tiene algo que ver con el carácter y la disposición de cada uno luego le pido que me diga el día y el mes de su nacimiento si me dice 24 de noviembre por ejemplo no hago más que repetir para mis adentros 24 de noviembre 24 de noviembre en cuanto mi amigo vuelve la espalda escribo su nombre y su cumpleaños y después en casa pasó el dato a un libro especial al comienzo de cada año escribo estas fechas y nombres en las hojas de mi calendario de modo que les presto atención automáticamente cuando llega el día envío una carta o telegrama que buena impresión causa a veces soy la única persona del mundo que ha recordado su cumpleaños si queremos hacer amigos saludemos a los demás con animación y entusiasmo cuando llama a alguien por teléfono empleemos la misma psicología digamos hola con un tono que revele cuán complacidos estamos por escuchar a quien llama muchas compañías dan instrucciones a sus operadores telefónicos de saludar a todos los llamados en un tono de voz que raya interés y entusiasmo el que llama siente así que la compañía se interesa en él recordémoslo cuando respondamos mañana al teléfono mostrar un interés genuino en los demás no sólo le reportar amigos sino que también puede crear lealtad a la compañía por parte de los clientes no hemos descubierto en este audio una verdad nueva porque hace mucho tiempo 100 años antes de que naciera cristo un famoso poeta romano señaló nos interesan los demás cuando se interesan por nosotros el interés lo mismo que todo lo demás en las relaciones humanas debe ser sincero debe dar dividendos no sólo a la persona que muestra el interés sino también a la que recibe la atención es una vía de dos manos las dos partes se benefician si usted quiere gustar a los otros si quiere tener amigos de verdad si quiere ayudar a los otros al mismo tiempo que se dio a usted mismo no olvide esto interésese sinceramente por los demás repito interésese sinceramente por los demás no olvides esta regla para las interacciones humanas si te gustó este audio dale click en me gusta compártelo y no olvides suscribirte te habla alejandro paez te envío un gran abrazo y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto y ah 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 Gracias por ver el video